Para tirar el calendario necesitamos una de las fotos de Pacho ¿Dónde está? ¿No está? ¿Viene ahora o qué? Hágale, ahora rimamos para que el de Pacho Toma la foto de la de Pacho ¿Ustedes por ejemplo? Pero la mina está más adelante La entrada de la mina, mirá la forma que tiene ahí Ahí, parece que está tapada ¿No es que está la entrada de la mina de Belén? Se llamaba la mina La Esmeralda La Esmeralda aquí, en este punto Tengo la fotografía ya de eso ¿De los puntos como están trabajando? No, cuando está la gente, cuando la gente está aquí arrincorada Aquí tratando de sacar a los mineros que se quedaron Cinco mineros que quedaron ahí sepultados Pero los sacaron No se murieron ¿Veis la señora que siempre se ha tenido esa piedra? ¿Qué le viene encima? La negra ¿De qué lado? Sí Recordando las antiguas minas de Carajón de Siloé Acá en San Francisco Las primeras minas que fueron explotadas Por los maravateños Desde el año 1907 Detrás de Lo que fueron las minas de Carajón de Siloé La grana La Esmeralda Acá en San Francisco ¿Estamos parados ahora? ¿Es esto? Sí ¿Estamos parados ahora? ¿Estamos parados ahora? ¿Eso es lo que vieron? ¿Eso es, pero por el tiempo Trabes una larga Después de esta barra, te voy a encontrar uno de los sitios donde, aquí, en este punto, y el otro aquí, en la quebrada de Belén. La quebrada tenía más y más grande, después de un camino hasta el largo, ellos colocaban unos tablones, un momento para poder pasar de un lado a otro, y caminar de los camiones acá en la quebrada de Belén. Esa es la historia que echa la gente de la barra. Y la entrada de la mina, ¿dónde está? Está totalmente tapada aquí. Esta no se alcanza a ver porque se ha tapado, es ahí dentro de la piedra. Y la otra si la alcanza a las 13 del día. ¿Las espiamos? Sí. Y mira que ahí se ha hecho la bola. Voy a subir un poquito. Los antiguos socavones de las maneras de carbón de San Francisco, si lo ven, vinan a la Viralda. Estamos ubicando el socavón, donde quedaron atrapados cinco mineros en el año 1958. Ya aquí se ve. Vamos a sacar un pedazo de carbón. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 Hasta acá entraban unas bronquetas Para caer el carbón ¿Ese es carbón? Y la gente tenia que meter unos talones más gruesos Para poder pasar de un lado al otro Si pero las bronqueta llegaban hasta allá Pero porque ellos tenían esta franja desplorada por este lado, pero a este lado por donde lo hacían esa piña es de nueva digamos que estas casas son nuevas pero este lado por aquí era más complicado entonces tenia que tratar de saltar uno y la primera era por este punto pero entonces tiene que ser que aquí había una carretera o sea que si montaban de ahí para abajo, salían deslizando o sea que la liga era deslizando y para arriba que van deslizando es mucho espacio entonces estamos hablando de una época que no había nada aquí construido la única manera pienso yo era que llegaban hasta aquí y conectaban de aquí para abajo habrían hecho una trocha como para conectar de aquí para abajo y sacarla por aquí derecha o sea que no estaban estas casas no estaban en las casas, no había otra forma o sea, si vos me hablas de la bolqueta que metían aquí yo no podría meter una bolqueta y no traerla aquí entonces yo no diría lo que podría hacer aquí así es la carga y sacarla de aquí para abajo a un lado de la quebrada no, porque la quebrada era bien si yo abrí una franja y me la pido por este lado y a donde la saco, claro, y la saco allá a la única entrada que tenía que era allá porque veréis no ha tenido entrada ahí se ve la muestra que el direño tenía el único tipo de entrada la única manera de entrar era por esta si yo me meto por esta franja igual va a llegar hasta aquí no tengo ni espacio para continuar si 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 ¿como? La de la historia del M19 fue ahí, sino que ya se casentó. Ahí fue cuando el M19, cuando venían a requisar, por susto venían y colocaban supuestamente las armas y las metían ahí. La gente dice que las traían como en un plástico, como al estilo un aceite. Las porraban, las metían en costal y ahí las tiraron. Pero tampoco nadie puede decir si después volvieron por ellas o definitivamente quedaron ahí. Esa es la otra parte que me hace, ¿no? Esto es alto en Guanajuay, ¿cierto? Sí, lo que vamos a hacer en Guanajuay, ¿verdad? Esta es la última granja del M19 de M19, 38. No, no, no. Yo lo efe porque yo no he pensado en guiones, güey. Puede ser rayo, si quiere que me cambie. ¡Berry! Yo le dije a daddy, yo le llamé, temprano. ¡Berry! B 210. 000.000! La única manera de entrar en cualquier volqueta y que pueda recoger y salir nuevamente por ahí. La primera vez que se sacó, la primera vez que se sacó la primera vez que se sacó. Por ejemplo, donde está el árbol, ahí hay una piedra, ahí se ve grande, en esta casa que hay una piedra, gracias a donde había nadie en el momento ahí en el patio, por eso hubo la necesidad de que se hiciera de nuevo aquí, los todos estaban yendo de aquí para bien, pero si había una piedra inmensa, no había nadie en el patio, y no rodó, lo más perreco es que cayó ahí, y terminó. Gracias. 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 Gracias.